Violeta Mangriñan se encuentra en su mejor momento profesional con cientos de planes en su agenda, pero lo cierto es que la influencer no hay nada que desee más en estos momentos que estar al lado de su hija Gala. La vida de la influencer dio un giro de 180 grados el pasado 31 de julio cuando se convirtió en mamá y desde entonces asegura que retomar proyectos profesionales que supongan estar lejos de su pequeña le cuesta mucho. Así, la valenciana ha compartido con sus seguidores que va a estar fuera unos días por un evento y esto le ha costado más de un disgusto, ya que ahora no soporta estar lejos de su pequeña. Así hemos visto cómo Violeta cogía un tren junto a la también influencer María Fernández Rubíes a un evento muy especial, pero con la cabeza puesta en su hija. Eso sí, a la llegada a su destino, la valenciana se ha encontrado con una bonita sorpresa y es que la habitación donde se hospeda tiene el nombre de Gala como su pequeña.